¡Levántense! ¡Levántense! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Saludos cordiales para todos. Un abrazo inmenso a todos los que nos sigan acá en este espacio informativo. A levantarse, despertarse, señoras y señores. Estamos arrancando el despertar de la noticia correspondiente este día, miércoles 24 de julio del 2019. Gracias a la bendición de Todo Poderoso. Estamos aquí una vez más para llevarles lo mejor arriba con mucho ánimo, con mucha energía, con mucha predisposición para enfrentar el día de hoy. Y para mí como siempre es un verdadero gusto, un privilegio, un honor poder estar compartiendo con mi compañera y amiga Luisa Delgarillo. ¡Eso! Ahí está. Ah, está por acá. ¡Maldito! ¡Qué gusto verte! Lo que pasa es que como... Los cangrejos, ¿eh? No, no, no. Lo que pasa es que como el sol irradia muchos destellos, entonces yo digo, ¿para dónde agarro? Es para acá. Ah, no, está acá. Ay, está. Gracias, mi querido José Luis, amables televidentes, gracias de todo corazón por abrirnos las puertas de sus hogares a través de la pantalla mágica de la televisión y por supuesto de la señal de RTS. En este es su programa preferido, el despertar de la noticia, donde ustedes saben que todo este equipo humano les entrega información preparada con mucha responsabilidad. Por supuesto, con buen criterio periodístico, procurando la imparcialidad. Y nuestra única forma de ser parciales es con ustedes, contándoles siempre la verdad de los hechos, sin apasionamientos, siempre con neutralidad y con el respeto que ustedes, nuestro público, se merecen. Pero eso sí, siempre con amor, con pasión, con cariño y con gran voluntad. ¿Verdad que sí? Eso, indudablemente que así es. Así que invitados, todos bienvenidos para acá informarse más y mejor, mi querida Luz. Oye, ¿y cómo habrán amanecido los chicos con su ánimo? Niños, buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Contentos? Bien. ¿Están felices? Bien. ¿Están contentos de ver el despertar de la noticia con su ánimo que dice la tía lenta? Bien, amor. Gracias, chicos, gracias. Están invitados a comer cangrejos todos. Todos, todos, así es. Todos los niños. La cangrejada de lunes. Exactamente, los vamos a invitar a comer. Bien, el tío Codocra, solcito de la noticia. Oye, vamos a bajar. No, ahorita no, mi amor, María Paula, ya se está apuntando. No, ahorita no. No, no, mi niña, buenos días, mi princesa, buenos días. El día lunes, el día lunes nos vamos con el tío José Luis. Eso sí, eso, mi amor. Vaya, vaya rápido a prepararse para ir a la escuelita y mientras la nena se prepara para arreglarse para ir a la escuelita. ¿Qué te parece, mi querido José Luis, si nosotros compartimos los titulares con nuestra respetable teleaudicia? Por supuesto, adelante, Luis. Bueno, con su venia, señor productor, si me acompaña, por favor, vamos a revisar un adelanto de lo que tendremos en este espacio informativo. Escuchen con atención. Volqueta atropelló a una familia que circulaba en moto. La mujer falleció y su esposo y pequeña hija se encuentran en estado crítico. Por otra parte, constantes robos en pleno corazón de Guayaquil provocan malestar en la ciudadanía. En el Cabildo se ha presentado una propuesta para endurecer las penas a los delincuentes. Hombre agredió con un objeto contundente a su padre de 62 años y le provocó varias heridas. El agredido debió ser llevado a un hospital mientras que el atacante ha sido ya detenido por la policía. Y se llevó a cabo la ceremonia para anunciar a los ganadores del sexagésimo salón de julio. Diana García Correa se convirtió en la sexta mujer en la historia en ganar este evento. Todo esto y mucho más en el despertar de la noticia. Pero antes, ¿qué tenemos, mi querido Sol? Muy bien, muchísimas gracias, Luisa, porque estamos con la fecha histórica de este 24 de julio. Muchos de ustedes ya lo sabrán, efectivamente, hoy se celebra el natalicio del libertador Simón Bolívar, señoras y señores. Una figura principal de la independencia de las actuales Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. Esta conmemoración honra el destino de las democracias latinoamericanas en su lucha por la justicia social, el desarrollo y la paz. Así que hoy se recuerda una fecha más, un día más, del natalicio de Simón Bolívar, hombre que nació en el año 1783. Señoras y señores, cuando son las 6 y 5 de la mañana, así arrancamos el despertar de la noticia. Sí, José Luis y amables televidentes, con una información muy triste. Una volqueta atropelló a una familia que viajaba en una moto en el noroeste de Guayaquil. La madre falleció mientras que el padre y su pequeña bebé quedaron gravemente heridos. Tenemos los detalles, presten mucha atención. Su muerte fue instantánea debido a un accidente de tránsito en el que no hubo culpables. Un percance mecánico le jugó la terrible pasada a esta joven, su esposo y su pequeña hija de un año y medio, quienes se movilizaban en una motocicleta en la avenida Casuarina, justo en la entrada de la cooperativa Sergio Toral, noroeste de Guayaquil. Y entonces se le traba la llanta, se le rompe la cadena y se le traba la manzana. Entonces ellos se frenan la moto y la cogen con este y lo chispió. Cayeron, la señora botó al bebé y le coge la llanta a la señora primero y después lo coge a él. Tuvo una salida de su catalina de la cadena. Al parecer esa fue la situación que se habría suscitado del accidente. Entonces la familia impactó contra una volqueta que llevaba material de construcción, carga que le impidió al conductor del pesado vehículo hacer una maniobra para evitar esta tragedia, que acabó con la vida de la madre mientras que el hombre perdió una de sus piernas y la menor fue trasladada a un hospital donde permanece asilada con pronóstico reservado. Aparece que ha habido arrollamiento para ambos, tanto para la persona fallecida como para el conductor por una de sus piernas. Lo que tenemos que verificar ya está el personal técnico de la OIAD recabando toda la información para mandarle el informe al señor fiscal. Agentes encargados de realizar las pericias llegaron al lugar para recoger evidencias y no pudieron contar con el testimonio del chofer de la volqueta. Él huyó. Hay un desplazamiento del cuerpo posterior. De acuerdo a la autopsia que realiza el médico legista, podremos determinar si efectivamente hubo o no el contacto con los neumáticos que haya sobrepasado el cuerpo. Los vehículos permanecerán en un centro de retención, informó Adriana Peralta. Y familiares de la joven quien fue asesinada y descuartizada presuntamente por su cuñado, aún esperan que les entreguen el cuerpo para darle cristiana sepultura. Mientras tanto, los principales involucrados en este horrendo crimen se encuentran bajo prisión preventiva. Unas cuantas velas acompañan las imágenes de Diana Cruz Delgado. Fotos que la muestran con la sonrisa que siempre compartió a sus familiares y amigos. Frente a ese improvisado altar, sus allegados se preguntan, ¿qué hay detrás de este macabro asesinato? No hay explicación, no entiendo por qué la mató tan feamente. Yo, sinceramente, yo sí quisiera que se haga justicia y que se investigue a fondo, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Quién le pagó para que la matara así? Al momento, el cuerpo de la joven madre de 27 años aún es parte del proceso de investigaciones. Y por ese motivo no ha sido entregado a sus seres queridos para el respectivo sepelio. Muy querida, mi hija. Oiga, mi hija era querida por todo. Ella nunca tenía problema con nadie porque ella era bien allegada a todo. Diana Cruz habitaba en el bloque 1 de Bastión Popular junto a su esposo y los cuatro hijos de ambos. Compartían la casa con la suegra y unos cuñados. La última vez que la vieron con vida fue el miércoles 17 de julio. Dos días después, la progenitora de Diana debió intervenir para denunciar la desaparición de su hija. La denuncia se recibe el día viernes en horas de la mañana, parte de la tarde. La unidad de personas desaparecidas perteneciente a la dinaset se activa y empieza con los protocolos correspondientes para luego tomar reconocimiento de que se encontró parte de su cuerpo en Sergio Torá. El cuñado de Diana se había convertido en el principal sospechoso de esta muerte violenta. La justicia recuerda que en marzo del 2017 también se lo culpó de cometer un crimen similar en contra de una sobrina de 20 años. En aquella ocasión estuvo 11 meses en prisión, pero un tribunal penal ratificó su estado de inocencia. Él violó a una sobrina, la mató también y estaba en estado de gestación. Tenía 6 meses en estado de gestación. Con esta nueva muerte, los indicios lo señalarían. Por ese motivo fue detenido junto a la persona que tenía guardado el tanque con su cuerpo. Tras la audiencia de formulación de cargos, recibieron la prisión preventiva durante 3 meses. El cuñado habría hecho declaraciones que, según la fiscalía, pretenden confundir las investigaciones. En términos generales, no que esto es producto de la mafia y que la mafia les obligó a hacer eso. Informó José Morales. Bastante cabroso este caso, que amerita ser debidamente investigado. Lo doloroso de este macabro crimen es las criaturas que quedan en la orfandad, que pierden a su madre. Una joven mujer de apenas 27 años. Y yo me pregunto, señor productor, rápidamente, si me permite, José Luis y amables televidentes, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está ocurriendo con nosotros en el pasado y no hace mucho tiempo atrás? Yo no recuerdo en los 31 años que tengo de ejercicio periodístico de haber visto asesinatos con tal saña, con tanta maldad, donde ya no solamente se conforman con darle un tiro a alguien y matarlo. No, sino que encima de eso lo descuartizan y cual película de terror de las más macabras y atroces se dispone a enterrar la cabeza por un lado, el cuerpo por otro lado. Por el amor de Dios, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está ocurriendo con nosotros? Terrible la situación, tal como tú lo dices, como si fuese una película de terror. Prácticamente lo informamos acá, lo vimos cuando también descuartizaron a un hombre y comenzaron a jugar con la cabeza, a jugar fútbol con la cabeza de este señor que había sido precisamente asesinado. Ahora podemos observar esto de acá y las investigaciones, que no paren. Mira estas situaciones que se están haciendo, se está haciendo macabro también, ¿no? Todo el proceso en el cual tiene que llegar como resultado que se llegue a la verdad y que obviamente se acelere, que tenga celeridad del caso precisamente para el culpable, los culpables o los responsables que sean obviamente sentenciados y que paguen, que purguen su culpa, su responsabilidad. Hace meses solamente estuvo el presunto asesino por otro caso de violación y asesinato. Para al poco tiempo volver a cometer otro crimen más atroz, tiene que investigarse y determinarse responsabilidades. Es un crimen más que el colectivo ciudadano, no solamente la familia de la víctima. Exigimos no quede en la impunidad. Que se siente un precedente de justicia para evitar que hechos tan atroces y refudiables como este se repitan. Y ahora vamos a contarles que mil universitarios que se encuentran en proceso de coactiva podrán beneficiarse del crédito educativo social con bajas tasas de interés y a un plazo de hasta 20 años. La CNSID presentó el programa con la presencia del presidente Lenín Moreno. Veamos. Historias distintas que en la plataforma del MAC confluyeron en la misma frustración. Porque tampoco había terminado mis estudios y no podía conseguir un trabajo. Debido a que a su vez afectó mi garante, que lamentablemente también padece una discapacidad. Testimonios de dos universitarios y profesionales que fueron la muestra principal de lo que a juzgar del presidente Lenín Moreno y la CNSID eran los excesivos condicionamientos establecidos en el Código Orgánico Administrativo. Son mil familias cuya deuda conjunta llega a nueve millones de dólares y que ya estaban próximos a la fase coactiva. Las acreencias se cobraban en un plazo relativamente corto, dos años, con tasas de interés del 9.5 para arriba y con un requisito de que existiera un pago del 20% del total de la deuda. De ahí el lanzamiento del programa Crédito Educativo Social con una tasa de interés de 7.25%, plazo de hasta 20 años y seis meses de gracia. En los próximos días el Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley para el crédito educativo y becario. Nosotros vivimos en una sociedad del chisme. Imagínense el desánimo para los jóvenes estudiantes en el momento en que se dice que ya no va a haber más becas. No es verdad que en dos años de gestión hemos entregado alrededor de 10.000 becas con una inversión de 350 millones de dólares ya. La idea es que quienes mantengan el pasivo académico puedan levantar las medidas cautelares aunque se comprometan a un pago por los próximos años, informó Jorge Escobar. Mira qué datos tan interesantes. 10.000 becas, de acuerdo a lo que señala el presidente de la República, han sido entregadas en los dos años de su gestión. Correcto. Esto con una inversión, con un aporte del Estado ecuatoriano que bordea los 350 millones de dólares. Enhorabuena, porque un pueblo que se educa es un pueblo que progresa. Claro que sí, bien, obviamente se lo toma de buena manera, de buena forma, indudablemente, este crédito para los estudiantes para poder pagar esas coactivas, ¿no? Algunas situaciones que se dan durante el proceso de estudios, ¿no? Con los padres, huellos, precisamente uno dice que estaba enfermo. Y este es un estímulo, pero por supuesto, ¿no? Para poder obtener los logros que tanto requiere. Y obviamente, como tú dices, estudiando, pues vamos a salir adelante en cualquier situación que nosotros nos vayamos a desempeñar. Muy bien, mi querida Luisa y amables televidentes, vamos a cambiar de tema. A ver. Y nos vamos ahora a algo mucho, mucho, mucho refrescante, muy refrescante. Eso, a ver, cuénteme. Le cuento que rodeado de naturaleza, el Valle del Chota es un lugar cargado de tradición y cultura de la comunidad afroecuatoriana. Sus danzas, el agroturismo, las artesanías y sobre todo el calor de su gente, lo convierten en un sitio preferido por los turistas. Veamos a continuación en la nota intercultural. El Valle del Chota, situado en la cuenca del río Chota, en los límites entre las provincias de Imbabura y de Carchi, es un lugar de tradición y cultura afroecuatoriana. Levantando polvo de la tierra seca, remarcando con arcilla el camino de los ancestros. Con los cuentos, la bomba y la botella, el Valle del Chota te abre sus puertas. La principal manifestación cultural es su música y la destreza de sus mujeres para bailar la bomba al ritmo del tambor y otros instrumentos rudimentarios. La bomba del Chota es un ritmo que llevamos en la sangre todos los afroecuatorianos, todos los negros. Es el ritmo que nos transmite alegría, espontaneidad y sentimiento. A través de ella nosotros bailamos y nos dirigimos hacia ustedes que son nuestro público. Y es que aquí las mujeres danzan con botellas en su cabeza con gran equilibrio, lo que se ha convertido en un espectáculo digno para ver y disfrutar. En este lugar además, los turistas nacionales y extranjeros podrán disfrutar de una deliciosa gastronomía como es el caso del picadillo. Esa sopa es tradicional de acá del Valle del Chota. La sopa viene guineo, viene guandul, viene queso y viene un poquito de leche. Sus postres también se han convertido en parte esencial de su tradición. Es así que los visitantes podrán degustar unas deliciosas mermeladas, vinos y helados hechos con ovos. Con el producto del ovo se hace pues el licor, el vino, la mermelada, los helados y el mismo ovo que se hace el desprendio a diferentes lugares. Las artesanías hechas en cerámica se han convertido en un ícono importante de la identidad de sus habitantes. Este es un emprendimiento que se identifica por revitalizar la cultura afrochoteña. Aquí podemos encontrar lo que son máscaras, hacemos muñecas, todo inspirado en nuestra cultura. El Valle del Chota invita a los turistas a disfrutar del paisaje espectacular del bosque seco andino, de las actividades en el río, del agroturismo, de las artesanías y sobre todo de su gente. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo. Muy bien, ahí está todo, entonces nos vamos al Valle del Chota, ahí está todas las situaciones gastronómicas, cultura y sobre todo el calor de su gente, tal como lo decía Alana. Me encanta, me encanta, es más, estoy pensando que en mis próximas vacaciones puedo irme para allá con toda la familia. Muy bien, ahí estaremos, dicen que hay un frejolito que hay, es extraordinario. Me encanta, me encanta, no me digan más porque me abre el apetito. Oiga, y hablando de cosas agradables, ¿qué le parece? Baile tongo, perdón. Por el amor de Dios, no se solamente puse en el baile, lo que viene son los saluditos de cumpleaños. Ah, los saludos de cumpleaños han sido muy bien, perfecto. 6 y 20 de la mañana y estamos aquí entonces con los cumpleañeros, 24 de julio, aquí tenemos, adelante producción. Eso. Adelante producción. Yo creo que se quedaron dormidos. Sorpréndeme. Ayú, eso. Yo creo que quieren es el baile tongo. El baile tongo, ahí es la única manera. A ver, a ver, el baile tongo, ahí lo quiero ver. Póngase pues al baile tongo, usted es que nos amenaza hasta que se sea cumpleañero. Hola, hola. 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 Esos son los mejores pasos. Ya lo veo. Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta. Oiga. Oiga, ¿qué te pasa? Ah, para que vean lo vas. Ahí lo vas. Ayúdame, ¿qué te pasa? No, no, ya lo veo. 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 Sí. No, ya lo veo. Muy bien, ahora sí A ver, hoy lo quiero ver Oiga, estará lista mi niña María Paula, mi princesa María Paula, María Paula Rápidamente, señor productor María Paula No quiero No quieres qué, mi amor, hay que ir a la escuela Prepárese, por favor, ya se lavo los dientes No quiero ir a la escuela Te vas a vestir en este momento Vaya a vestirse ¿Cómo que no? ¿Cómo que no vas? Pobrecito No, no, no No, 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 no No hay derecho, es que esta me va a escuchar Le voy a dar su estate quieto No, 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 no No, no, no Vamos a una pausa, le voy a seguir a ver qué le pasó a María Paula Ya venimos Constantes robos en el centro de Guayaquil causan malestar En el Cabildo se ha presentado una propuesta para endurecer las penas a los delincuentes Hombre agredió con un objeto contundente a su padre de 62 años Y le causó varias heridas El agredido fue llevado a un hospital mientras que el atacante fue detenido por la policía Hombre agredió con un objeto contundente a su padre de 62 años y le causó varias heridas El agredido fue llevado a un hospital mientras que el atacante fue detenido por la policía Se llevó a cabo la ceremonia para anunciar a los ganadores del sexagésimo salón de julio Diana García Correa se convirtió en la sexta mujer en la historia en ganar este evento Seis de la mañana con veinticinco minutos, seis y veinticinco minutos en la mañana Amigos, gracias por seguir en sintonía del despertar de la noticia Junto a esta humilde servidora y al sol del despertar de la noticia Que por cierto está disfrutando a plenitud el mes del Guayaquil ¡Eso! ¡Qué viva Guayaquil! ¡Eso es ahí! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Me parece que está en la escuela! ¡Eso! ¡Oiganme! ¡Usted ha destinado a lo largo de la 9 de octubre! ¡Ese es su paso de ganso! ¡Con gallardía! ¡Muy bien! ¡Con gallardía! ¡Exactamente! ¡Erguido! ¡Al vivo! ¡Erguido! ¡Con gallardía! ¡Con actitud! ¡Como todo guayaquileño! ¡Madera de guerrero! ¡Eso! 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 ¡Guayaquileño! ¡Madera de guerrero! ¡Bien franco, muy valiente! ¡Jamás siente temor! ¡Guayaquileño! ¡De la tierra más linda! ¡Pedacito de suelo! ¡Eso dice! ¡Guayaquileño! ¡No hay nadie que te iguale! ¡Como hombre de coraje! ¡Lo digo en mi canción! Guayaquil, yo no hay nadie que te iguales Como hombre de coraje, lo digo en mi canción ¡Sí, señor! ¡Viva Guayaquil! ¡Qué viva Guayaquil! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡A ver, está en plano de Chile, el sol de la noticia! Como todo un galletureño, desfilando a lo largo de la avenida 9 de Octubre Preparando sus mejores pasos, su galletía, con actitud ¡Muy bien, mi sol! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Muy bien, ahí está! Así rendimos nuestro saludo, nuestro tributo en este mes del guayaquileismo Aquí, junto a dos guayaquileños que amamos, que queremos, que respetamos a nuestra bella ciudad Y por supuesto a su gente, a gente de todos los rincones de la patria Porque en Guayaquil, mi querido José Luis, no solamente en Guayaquil habitan guayaquileños Guayaquil es una ciudad que acoge con los brazos abiertos a gente de todo el Ecuador A nuestra gente, a nuestros compatriotas, porque esta es la casa grande de todos Así es, y aquí estamos celebrando precisamente la casa grande Un abrazo, que viva Guayaquil y hay que celebrarlo por todo lo alto, mi querida Como Dios manda, bueno, y ahora sí, parte de nuestro trabajo y de rendir tributo es informar Y tenemos que hacerlo en esta oportunidad con un hecho que en lo personal golpea mucho mi corazón Y me provoca mucho dolor e indignación Lamentablemente, mi querida Luisa y amables televidentes, un hombre agredió con un objeto contundente a su padre Este que tiene 62 años y le causó varias heridas, esto en Manta, provincia de Maraví El agredido, José Luis y amigos televidentes, debió ser llevado a un hospital Mientras que el atacante, este mal hijo, fue detenido por la policía Al parecer, sufriría de trastornos mentales Veamos a continuación Un hombre de 62 años de edad fue atacado por su hijo de 38 años Que lo golpeó con una llave de ruedas en varias partes del cuerpo La víctima salió de su vivienda, pero fue alcanzado y agredido también en la vía pública en Manta, provincia de Manaví El señor estaba en el piso inconsciente y él caminaba unos pasos más atrás y regresaba a darle otro más Con la llave de ruedas Con la llave de ruedas, sí, correcto El hecho ocurrió en las calles 320 y avenida 204 del barrio Eloy Alfaro Quienes habitan en este sector aseguran que el agresor suele ser violento con el padre y un hermano que habitaba con ellos Ya no es la primera vez, ya son dos o tres ocasiones que había este problema de insultos, pero esta vez ya se pasó además Tras el hecho, el afectado fue atendido y trasladado a una casa de salud Donde permanece hospitalizado debido a las lesiones que recibió en la cabeza y otras partes del cuerpo Presenta una fractura a nivel de cúbito derecho Condusiones a nivel de la cara, pómulo, periorbitaria Está siendo evaluado en este momento por oftalmología, ya traumatología, ya hizo la inmovilización del miembro El hijo de la víctima fue detenido por la policía cuando intentaba darse a la fuga tras la agresión La defensa del detenido afirmó que su cliente padecería de trastornos mentales En conversación con los familiares nos comentan que la persona que se encuentra detenida Sufre algún tipo de trastorno mental, podría ser esquizofrenia Luego de la audiencia de flagrancia, el detenido quedó con prisión preventiva hasta que termine la instrucción fiscal Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado Solo un punto de orden y rápidamente Aquello de que si es verdad o no que padecería de trastornos mentales el atacante Hay que verificarlo y certificarlo con un acucioso examen médico por parte de especialistas Porque tampoco podría ser dable que cualquier hijo de vecino agreda a su progenitor, a su padre o a su madre Y luego se declare que está loco y que tiene trastornos mentales y que lo hizo por eso Entonces aquello habrá que verificarlo, certificar si efectivamente fue cierto Porque de lo contrario, si lo que busca es una pantalla para escudarse de ese acto atroz y cobarde Que sería con alevosía y con mucho criterio de lo que hacía Agredir al padre o a la madre, debe ser castigado Claro que sí, indudablemente debe ser sancionado y que cumpla si es que así lo consideran la responsabilidad Su pena, pues indudablemente su pretexto de estar enfermo en una situación que dice acá a priori Que se debe investigar, que se debe analizar Obviamente tendrá que buscarse los medios para poder sancionar a esta persona Igual tiene que ser sancionada Así es, así es Esperemos que las investigaciones den lo más pronto posible los resultados Para que, si es que es así, de ser comprobado responsable absoluto de aquello, pues que pague su culpa Por supuesto Tenemos más información Claro que sí, vamos a informarles que un ciudadano se salvó de ser asesinado Esto en un asalto en la ciudad de Guayaquil Según la denuncia, el hombre, tras recibir un disparo en el dedo, se lanzó al suelo y se hizo el muerto para evitar que el delincuente lo matara El antisocial entonces le robó el celular y la billetera Afortunadamente logró ser detenido De acuerdo a la versión del denunciante, el delincuente le pidió su billetera y su teléfono celular A lo que él se negó y por eso le disparó apuntándole al pecho Pero se esquivó de la bala y la munición le cayó afortunadamente en el dedo Me cogió por atrás y me puso el arma aquí y me dijo no te muevas porque si no te mueves ya Y me sacó el teléfono y la billetera y ahí se fue y me dio a disparar El que me iba a poner el disparo por aquí en el pecho y yo me lo esquivé pues y me cogió de esta manera aquí el dedo Posteriormente se lanzó al piso haciéndose pasar por muerto para que no lo mate Lo que él quería era matar y ahí él se lanza al piso para decir que estaba muerto Porque él dice que el ladrón este dice que miró a ver si estaba muerto Lo que hizo es cerrarlo y fingir la muerte para que no Los moradores de la cooperativa Paraíso de la Flor en el bloque 9 salieron tras de él Llamando de inmediato a la policía el resultado de la persecución por 12 agentes de control fue positivo Avanzaron hasta el bloque 4 de ese sector allí lo arrestaron Al momento que le disparan a él empezó un griterío por ahí Ahí fue que vinieron un poco de moto y ahí fueron a seguirle y hasta que la alcanzaron Sí, es muy peligroso, desde las 3 de la mañana, 4 o 5 empiezan a asaltar Al momento de trasladarlo acá a la fiscalía de la autoridad competente La presunta víctima que ha sido de robo indica que el señor mismo es el que le ha realizado los disparos A la altura de la mano derecha Cabe indicar igualmente que al momento de trasladarnos acá el denunciante lo reconoce claramente Que es el ciudadano que le realizó el disparo y amenaza el momento de realizar el robo El acusado tendrá que rendir declaraciones ante el fiscal de turno Mientras tanto quedó en prisión preventiva y asombrado de que el joven que pensó había asesinado Estaba vivo, aunque herido Informó Adriana Méndez Se realizó el velatorio del menor de 8 años y de su vecino Quienes murieron baleados mientras se dirigían a la escuela donde estudiaba el pequeño En Quevedo, provincia de Los Ríos La policía detuvo a un hombre justamente para las investigaciones Veamos El dolor de un padre, de una familia, se vuelve indescriptible cuando la muerte de su pequeño hijo es un acto sin sentido Ese día Johnny Álvarez no pudo llevar a su hijo a clases y el menor fue transportado por su vecino Pero ellos fueron interceptados antes de llegar al establecimiento educativo por dos sujetos en una moto Papi, mi niño Ariel está muerto, le han pegado unos tiros, no sé qué ha pasado Y entonces el momento que yo llego al hospital y cuando ya, la sorpresa mía es que mi hijo estaba ya fallecido El vecino del menor Julio B, quien recibió 8 tiros, quedó herido pero murió la madrugada de este martes Según la policía, él tenía antecedentes y habría portado un grillete electrónico meses atrás Y la investigación precisamente por un tema de un asesinato hace unos meses atrás Eso ya lo está manejando directamente la parte de la fiscalía Durante la flagrancia los uniformados retuvieron una moto y a un ciudadano para las investigaciones Por unos audios en donde se pudo ya hacer la retención de la motocicleta y la prensión de un ciudadano En donde ya determinaremos, como vuelvo y repito, las unidades investigativas nos darán el resultado en las próximas horas Desde los ríos, informó Odette Camacho Y detienen a un ciudadano que pretendía robar una cocina industrial, esto en el sector de Montesinaí, en el noroeste de la ciudad de Guayaquil El delincuente utilizó un machete para amedrentar a los propietarios Con el machete en la mano fue encontrado al interior de la vivienda de su tío El sujeto acusado de querer robar una cocina industrial, sabía los movimientos de sus familiares Al conocer que no estaban en casa, ingresó al inmueble por el patio Y empezó a revisarlo con la intención de llevarse el costoso electrodoméstico Al momento de ver la presencia policial salió y tirando el machete a un lado Y procediendo a empujarle y mordiéndole al propietario del inmueble Se había lanzado por la parte de atrás del terreno que era una cerca de caña Un morador de la cooperativa 26 de agosto de Montesinaí, noroeste de la urbe Fue quien dio aviso al EQ911 De inmediato llegaron los uniformados que según testigos tardaron menos de 15 minutos Y entonces lo encontraron infraganti Había sido conocido del propietario del domicilio ¿Familiano? Sobrino Por versiones de los moradores justo nos dan aviso a tiempo Cuando él recién estaba queriendo ingresar, nosotros lo encontramos dentro del domicilio Delito jagante Según el sistema judicial, el acusado es mayor de edad Y le encontraron antecedentes penales por tenencia ilegal de armas Ahora enfrentará otro proceso donde después de una audiencia se conocerá su futuro Informó Adriana Méndez Son las 6 de la mañana con 38 minutos 6 y 38 minutos y ahora mañana Y ahora sí, lo más esperado Aquello por lo que ustedes nos sintonizan cada mañana Oiga, ¿qué está haciendo? El baile de tongo Usted baila hasta sin música, por el amor de Dios ¡No! Parale un segundo el baile Así es, mi niña No, el momento son los baile Está bien, está bien ¿Saben lo que viene? ¿Qué viene? A ver Un saluditos recargados de cumpleaños Eso, recargados Eso Me gustó eso, como las películas Eso mismo Eso, muy bien Perfecto A ver, ahora Irma Morales 41 años Estefano Silva Dos añitos ¡Que viva el cumpleañero! ¡Que viva el santo! ¡Eso! ¡Viva! ¡Felicidades! Ya vamos ahí para coger la piñata Los caramelos de la piñata No, y usted quiere dejar a los niños sin caramelos ¿Qué le pasa? Por Dios, es tremendo Me los como todos ¿Ya vio? Héctor Ruiz Está cumpliendo 14 años de vida Mi querido Héctor Muchas felicidades Muy bien Muy inteligentes los niños, ¿ah? Dice el productor con la camiseta del Barcelona Ahí está ¡Feliz cumpleaños! Desde la cancha del Monumental Tomándose esta foto ¡Felicitaciones! Katie Rodríguez ¡15 años para Katie! ¡Eso! Ahí está Luisa bajando de las escaleras Con un vestidazo aquí, largazo Hasta que me tropecé y me caí No puede ser el caballero de la Cogioni Aún lo recuerdo De Bruces Pero bien ¡Feliz cumpleaños! ¡Viva los 15! Anita López ¡46 años de vida! ¡Qué bella Anita! ¡Felicidades! Un abrazo fuerte de quienes hacemos el despertar de la noticia ¡Felicitaciones en su día! ¡46 años que parecen de 36! Ahí está entonces ¿Quién más tenemos? ¡Joel Aquino! ¡7 años para Joel! ¡Felicidades, Joelito! De parte de todos sus familiares Le mandan un saludo cordial de cumpleaños ¿Cuánto dice que quiere usted ir a comer también los confitas de la piñata? ¡Cholapán! ¡Oiga! ¡Usted es tremendo! ¡Hace años que no me pago un cholapán! ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡Qué dedico! ¡Con tallarín saltado! ¡Oiga! ¡Ya basta! Odalis Orozco Está cumpliendo 10 añitos de vida ¡Mire qué linda! ¡Es toda una damita! ¿Sí la ves? Ahí está, está linda ¡Ah, preciosa Odalis! ¡Miren cómo está sentada Odalis! Es una dama, es una damita ¡Preciosa Odalis! ¡Me encanta! ¡Emanuel García! ¡25 años para don Emanuel! ¡Felicitaciones en su día! No me diga que está aprobado don Emanuel No, no, no ¡Ah, ya! Que va a invitarlo a toda la falla O sea, que usted no lo aprueba como televidente Bueno, sí Está bien, reaprobado ¡Reaprobado, totalmente! Eso, eso sí No, no reprobado, sino aprobadísimo Muy bien, perfecto A ver De acuerdo Y aquí, ¿a quién más tenemos? María Fernanda Gómez 34 años Mira, Luisa, feliz cumpleaños ¡Qué linda! Muy joven, muy bella, muy guapa, muy glamorosa y hermosa ¡Felicidades a la cumpleañera! Muy bien, perfecto A ver, aquí ¡Génesis Rivera! ¡25 años para Génesis! ¡Qué linda! ¡Mire usted! Toda la flor de la juventud El candor y la dulzura de su rostro ¡Muy linda, preciosa! ¡Génesis! ¡Felicidades! Una piel terza, toda linda, bella Lozana como la nuestra ¡No, tampoco así! ¿Cómo que tampoco así? ¿Qué le pasa? Como la mía, no como lo está diciendo ¡Ah, ya! A ver Ok, a ver, aquí, aquí saludamos Yolandita Chele, 57 años Muy bien, felicitaciones Y el beso para Yolandita Yolandita, agárrate que te lo envío con resortera ¡Eso! ¡Eso! ¡57 años! ¡Qué linda! ¡Felicidades! Felicitaciones en su día Que disfrutes muy, pero muy bien tu cumpleaños Linda, qué hermosa nuestra televidente ¿Cómo se llama? Demi Ortiz ¡Miren qué niño más bella! Igualita a mi María Paula ¡Preciosa! ¿Cómo dice? No, que está bien ¡Bella, mi Demi! ¡Demi Ortiz! No, mi niño, usted es más linda Pero a ver, Demi está preciosa también ¿De dónde es Demi? De Milagro, me dijo, ¿verdad? ¡Milagro! Demi Ortiz Un abrazo cálido para ti, mi niña preciosa ¡Felicidades! Bueno, Paula, pones el ojo Sí, sí, sí la veo Ahí está A ver, vamos a ver Melanie Reimer 14 años para Melanie Felicitaciones en su día Que disfrutes mucho en su cumpleaños Ya viene el tío chino Con el Chao La Fan Y también viene Eva Lózaltado ¡Eso! ¡Qué lejos sabiosos! ¡Eso! Muy bien Eso Muy bien Juan Hidalgo 10 años para Juan Hidalgo ¿Adivina de dónde es él? ¿De dónde? De Guaquillas Un abrazo fuerte para él ¡Felicidades al cumpleañero! Eso, felicitaciones en su día ¡Eso mismo! ¡Felicidades! Juan Cortés Cumple 48 años de vida Mi querido Juan Un abrazo fuerte y cálido Por ser un fiel televidente de la noticia Usted está aprobado ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso mismo! ¡Eso! Jun Barreiro 8 añitos para Jun Barreiro ¡Qué bien santo! El arroz con pollo y día con salsa y tomate ¡Mira! ¡Qué rico! ¡Fantástico! Oiga y saludamos también a Leslie Castro En sus 14 años de vida Mi querida Leslie ¡Felicidades! ¡Que Dios te bendiga princesa! Mira, Sabrina Delgado 19 años ¡Aprobada! ¡Oiga! Ahí está Sabrina ¡Aprobada! Pon los fuegos artificiales ahí ¡A ver! ¡Eso! ¡Eso! ¡Viva! ¡Viva el año nuevo! ¡Eso! ¡Oiga! Ya estamos casi en la mitad del año ¡Ah, perdón! ¡Aprobada! ¡Aprobada! Oiga, está muy ilusionado Ginger Gamboa 11 añitos Ginger preciosa ¡Qué linda niña! ¡Felicidades Ginger! ¡Hola Ginger! ¡Qué linda Ginger! ¡Ahí está! Tomándose una foto Y esta bella guayaquileña Paula Villamar 9 añitos Con su traje de guayaquileña bonita ¡Qué linda! ¡Felicidades princesa! Felicitaciones en su día Que disfrutes muy, pero muy bien Emiliano Domínguez Tiene 6 añitos De felicidad Emiliano ¡Felicidades! ¡Eso! Estas son las mañanitas Helen Sedeño ¡Aprobada! Helen Sedeño Oiga, usted sí que está haciendo Por el amor de Dios Besó el envío Con la ballesta ¡Ey! Oiga Con el arco Está terrible La flecha Con la resortera ¿Qué nos dice el productor? Besito para Helen A ver, ya Este, rápidamente Rápidamente Para Helen No, no Sus asanas de concentración Ahí estamos Para todos Saludos Para todos los compañeros Ahí está Tenemos que hacer Meditación Meditación Ahí está Para la que concebe Cuerpo y espíritu ¿Eso? No le cupino No, no, no Aquí lo estoy escuchando Cuerpo y espíritu Ahí salga Vamos a hacer el 4 LTS 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 Muy bien Y ahí estamos Respila Exhala Inhala Exhala Y ejercicios oculares Es como el oro Oiga Y ejercicios ¿Qué me dicen? Ejercicios oculares Oculares Ahí está Ahí está Por favor Enfoquen los ejercicios oculares Oiga Parece que se ha vuelto loco Se quedó ¡Ahí está! ¡Ahí yo qué! Me hizo asustar Por el amor de Dios Chao la fan Chao la fan Y a loco un pollo Y a tu vez que me vamos a comer Y también Tallalín Saltado Muy bien Chao la fan Ahí está Ahí está ¡Ay yo estoy tremendo! Vean yo Después de la meditación Viene la diversión Mira eso Oiga ¡Asa! Ya venimos ¿Qué más aquí? ¿Qué me dicen El apretadito? Yo no sé Pero Ahí está Toda la gente Bailando Se llevó a cabo la ceremonia Para anunciar a los ganadores Del sexagésimo salón de julio Diana García Correa Se convirtió en la sexta mujer En la historia En ganar este evento Más adelante En la noticia En la comunidad Ciudadanos Piden dar solución Al problema De la gran cantidad De cables Que cuelgan De postres De manera Desordenada Y saturada En distintos Puntos De la urbe Muy bien Gracias amables televidentes Por dispensarnos Con su amable atención Acá en este espacio informativo Y nosotros vamos A seguir Obviamente Informándoles más Y mejor Atentos Esta madrugada La policía nacional Desarticuló Una banda Delictiva Dedicada Al robo de ganado La agrupación José Luis Y amables televidentes Operaba En diferentes Cantones De la provincia Del Guayas Al menos Siete Allanamientos Fueron realizados Por agentes De la unidad De investigación Contra el Avigeato Huica Y del grupo Especial móvil Antinarcóticos Gema Las redadas Se llevaron a cabo En Guayaquil Playas Y Naranjal Los uniformados Buscaban a los integrantes De una banda Delictiva Dedicada al asalto En Haciendas En el puerto Principal Las intervenciones Se efectuaron En sectores Como Chongón Isla Trinitaria Y Guasmos En total Fueron detenidas Siete personas A la supuesta Organización Dedicada Al avigeato Se le atribuyen Varios robos Cometidos En diferentes Fincas De la provincia De Guayas Informó Jorge Salazar Son las seis De la mañana Con cincuenta y cinco Minutos José Luis Y amables televidentes Es momento De salir de estudios Claro que sí Para eso vamos a estar En contacto Con nuestro compañero Y amigo Jorge Salazar Esperemos que sea El que nos diga Dónde se encuentra Y cuál es la información Que nos tiene A esta hora De la mañana Jorge Buen día Buen día Está de rojo Le queda muy bien ¿Qué tal Luisa? José Luis Y amigos Muy buen día Gracias Gracias Les comento Se acercan ya Los días Donde las personas Festejan De una manera Más intensa Las fiestas De Guayaquil Se viene el feriado Ya muchos Se aprestan A visitar Diferentes Puntos turísticos De la Perla Del Pacífico Y esta situación Esta posible Aglomeración De personas Muchas veces Es aprovechada Por los malhechores En vista de aquello La Policía Nacional Intensifica Los operativos De control En diferentes Sectores Del puerto principal Para evitar Que los malhechores Hagan de las suyas Y en este caso Están controlando La circulación De buses urbanos Para que Asaltantes En este tipo De unidades No roben Las pertenencias De los usuarios Conversamos Inmediatamente Con los pasajeros Caballero Muy buen día ¿Qué opina De este tipo De trabajos Por parte De la policía? Está bien Está bien Aunque Como es Nos quitaron Un poco De tiempo Pero es Es lo necesario Muchas gracias Caballero Buen día ¿Qué tal Le parecen Estos operativos? Está bien ¿Por qué razón? Para controlar Tanta delincuencia Incluso en los buses Así es Muchas gracias Conversamos en este momento Con la subteniente María Flores Es la oficial Del distrito Florida Que está a cargo De este operativo De control Para conocer Si existe Alguna novedad En lo que va De este importante Trabajo Por acá Acá está Me dice La oficial Está acá Sí Ah bueno Ya está Ah no Estaba afuera Buen día Buenos días Estimado oficial Usted me está jugando El gatillo de ratón Comente Las novedades En lo que va De este operativo Hasta el momento Sin novedad Se ha hecho parar Buses Se está registrando A las personas En especial A los que son El género masculino Hasta el momento Estamos sin ninguna novedad El cometimiento De qué tipos De delitos Se busca prevenir Con estos trabajos Los robos En vehículos En buses El control De armas De fuego Armas De cortopunzantes El consumo O el expendio De sustancias sujetas De fiscalización Se viene el feriado El fin de semana También estamos De festejos Muchas personas Acuden a determinados Puntos turísticos De la ciudad ¿Cuál es la recomendación A las personas Para que no sean Blanco fácil De los delincuentes? Tomar medidas preventivas En especial Lo que es Avanzamos a lo que es Los puntos De recreación No mantenernos Con lo que es Los celulares Que son El poco caliente Para la delincuencia De que les van Arranchando Y no dar la oportunidad Al delincuente En esta situación Muchas gracias Oficial Buen día Y las motocicletas Que son El vehículo Predilecto El vehículo Que más utilizan Los delincuentes Para escapar Luego de cometer Las fechorías También Es uno De los Vehículos Más controlados También en este Operativo de control Ya escuchamos Queridos televidentes Si vamos a salir A festejar Al puerto principal Este fin de semana Hacerlo con mucha Precaución Mirando a todos lados Y evitar Llevar mucho dinero U objetos de valor Para que no nos roben Es el trabajo Entonces Acá en el norte De Guayaquil Querida Luisa José Luis Y amigos Buen día Muy buenos días Jorge Muchísimas gracias Por tu información Y a propósito Ahí está la recomendación Para que tengan En consideración Que tengan en cuenta A propósito Que viene el feriado Ya se viene El día de mañana El día viernes Es precisamente El feriado Y ya la gente Comienza a tener O hay mayor movimiento Y hay que estar siempre Con la precaución del caso Muchísimas gracias Mi querido Jorge Te mando un abrazo